Bienvenidos, esta es una nueva edición de Yo Elijo Deportes Este programa que nos permite estar en contacto con el deporte amateur Hoy vamos a tener novedades, ya de hecho las tenemos Respecto de la participación de la delegación de Berazategui en el torneo nacional de patín realizado en Jujuy Usted va viendo algunas fotos, mientras yo les cuento que la delegación nutrida, por supuesto, tuvo un papel realmente meritorio Recibieron elogios de quienes allí estaban y por supuesto se preparan ya para sus próximas participaciones Para recordar un poco de qué estamos hablando, vamos a repetir algunas de las notas Las notas que logramos hace unos 20 días atrás con la gente de patinaje de Berazategui Acá está todo el informe Estamos acá con los padres de patín, carrera, hace 7 años que yo estoy Hay otra mamá que también hace 7 años que está Estamos en este momento tratando de hacer cosas porque tenemos que viajar a Jujuy Nos sale bastante caro el viaje, son todos sacrificios de todos los padres Tratamos de unirnos y sacar adelante En este momento tenemos un profesor que la verdad que es muy bueno Tenemos aproximadamente 30 chicos Porque la mayoría ahora están todos enfermos, porque si no son casi 40 Y bueno, tratamos de que todos tengan su lugar, el que quiera acercarse Está abierto el lugar y lo que necesitamos es una pista Ese es nuestro gran problema Bueno, mi nombre es Javier Yo tengo, soy el papá de una nena de patín que se llama Nahir Que hace casi dos años que practica el deporte Ahora se acerca a la competencia de Jujuy La verdad que necesitamos apoyo Porque es muy caro el pasaje, la estadía, la comida O sea, tenemos muchos gastos La verdad que yo la traigo a mi hija acá Porque es el deporte que ella eligió Y bueno, es un deporte sano Yo creo que acá, el polideportivo número uno Nos unen, creo que cuatro cosas fundamentales Primero el respeto Después el futuro Después Y lo más Como decirlo Lo que a mi más me marcó Que es el deporte que eligieron nuestros hijos Entonces, hay que apoyarlos Soy la mamá de una de las nenas que viene a patín Venimos porque a la nena le gusta Viene tres veces a la semana Que son lunes, miércoles y viernes En los horarios de cinco y media a siete Bueno, y hay veces que hacen doble turno Van a Quilmes a competir Acá los chicos no pueden tomar la velocidad que necesitan Entonces, nos tenemos que ir hasta allá con los chicos Que a veces nos cuesta llevarlos de un lado al otro Y bueno, estamos luchando con todos los papás por la pista Y bueno, espero que algún día se les pueda dar Y logren tener su pista Para poder avanzar más en el deporte que ellos tantos quieren Yo soy la mamá de una nena de patín Hace siete años que estoy acá en este colegio, en esta escuela Y bueno, a mi hija le gusta mucho patinar Y acá salimos para todos lados Nacionales y regionales Vamos a distintos lugares Hemos ido a Neuquén, Mar del Plata, Rosario Bueno, ahora tenemos que ir a Jujuy Es un viaje bastante largo y caro Pero bueno, con el esfuerzo de todos Sabemos que vamos a salir adelante Y bueno, siempre nuestro deseo Que los chicos añoran y la pista Así que como siempre recalcamos la pista Que nos hace falta Porque es muy chiquito Y las chicas grandes Toman la velocidad Y en las curvas es muy peligroso Porque no pueden avanzar Bueno, vengo con mi nena Que hace dos años que practica este deporte Venimos, practicamos tres veces por semana Y los sábados practicamos acá a la mañana Y al mediodía nos vamos a Quilmes Que nos prestan las instalaciones, el velodromo de Quilmes Para que puedan desarrollar la velocidad que necesitan Porque la pista acá es muy chica Esperamos que algún día las autoridades municipales Nos ayuden a tener el sueño de tener la pista propia Bueno, para los próximos viajes Que es el más caro Sería el de Jujuy Estamos haciendo comida los viernes A la noche acá en el Poli Después hacemos bingo, rifas Todo para recaudar fondos para los viajes de los chicos Están todos invitados Los que quieran venir al Poli A compartir con esta gran familia Porque somos toda una familia Pasamos mucho tiempo juntos Una gran familia De clapping con esta gran familia Nos vamos a enseñar a love ¡Suscríbete! 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 He hecho cuatro años patino, subimos en carreras, voy a hacer cinco carreras compitiendo y me encanta patinar, porque es como mi hobby, mi deporte preferido. Hace cuatro años, y en el Mar de Plata fui campeona nacional y me gusta mucho porque la carrera salgo primera y tengo amigas. Me llamo Oriana Arce, hago patín carrera hace 6 años, voy a muchos lados, muchos viajes ya y me gusta patinar porque me encanta la adrenalina y tengo muchas amigas. ¿Y después qué querés hacer? Quiero llegar a estar en el seleccionado. Yo soy Eduardo Cordones, soy el entrenador de los chicos del polígono de Berazategui, que es una escuela de patín carrera que está desde el año 2012 y los chicos han logrado, como ven atrás, campeones nacionales de escuelas, campeones regionales y obtuvieron en las ligas nacionales un certivo puesto, entre 40 clubes de todo el país. La escuela está integrada aproximadamente por unos 35 o 40 chicos, de los cuales el 70% de ellos compiten en estos profesionales en ligas nacionales. Algunos son de roller y otros son de patines de carrera especializados, que son ya federados y bueno, compiten, como dije, en ligas nacionales, en las cuales los de las chicas que están acá han volvido en Colombia representando al polígono de Berazategui, que es el número uno de las chicas nacionales. La escuela, como dije anteriormente, se formó en el año 2012 y venimos progresando año tras año, no solamente a nivel competitivo, sino también a nivel grupo. Yo estoy acompañado por el delegado Carlos Cabañas y por todos los padres que colaboran para que los chicos puedan viajar, ya que los viajes son muy caros y bueno, competimos en todos lados del país, como por ejemplo Jujuy, San Juan, Mar del Plata, Rosario. De todos modos, también tenemos que agradecer que la municipalidad a veces nos ayuda con alguna colaboración en viajes o dinero para poder pagar la estadía de los chicos. Pero bueno, lo fundamental que nosotros en este momento necesitamos de forma urgente es una pista, ya que contamos con un playón de 90 metros y competimos en pistas de 200 y 250 metros. A pesar de todo, bueno, los chicos, como dije anteriormente, tienen muchísimos logros y en estos últimos dos años han progresado un 100%, ya que logramos salir campeones el año pasado en el regional y bueno, y cada vez nos posicionamos mejor en las ligas nacionales de clubes. Las edades varían desde los 5 años hasta los 30 años, de los cuales los chicos que compiten son desde los 5 hasta los 19 años y contamos, como dije, confederados y categoría intermedia y también categoría escuela. Esta escuela, digamos, está formada por padres, como dije anteriormente, y todo es a pulmón. Así que es un gran sacrificio que hacen los chicos para que puedan competir y para que puedan divertirse y bueno, por sobre todo, digamos, mi función es que estén unidos en un gran grupo y segundo, que hay una gran convivencia entre ellos y por sobre todo el respeto entre ellos, entre los padres y también con otros corredores de otros clubes. Sinceramente, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo. Hace un año y medio que estoy con ellos y bueno, como dije, el cariño que me brindan es fundamental y por sobre todo la educación que tienen porque, bueno, son chicos que con gran esfuerzo vienen a entrenar con el frío, con lluvia, con calor. Nosotros entrenamos acá lunes, miércoles, viernes y sábados. Los horarios son durante la semana de 17.30 a 19 horas y los sábados de 11.30 a 13. Como dije anteriormente, que no teníamos pista, estamos también utilizando un velódromo que nos prestan en Quilmes y también un velódromo en Gutiérrez, ya que necesitamos, digamos, un espacio grande para poder desarrollar una amplia velocidad, más que nada para las categorías federadas. ¡Gracias! Continuamos en Yorijo Deportes, vamos a la columna del Dr. Sergio Devich, interesante para aquellos que practican deportes. Esta es su columna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir hablando de lo que tenga que ver con medicina del deporte, lesiones deportivas y lesiones traumatológicas en general. Vamos a hablar de lo que es un esguince. En general, un esguince es una lesión de las partes blandas de una articulación. Pueden ser músculos, tendones, ligamentos o los cartílagos que están adentro de la articulación. En el caso de la rodilla, la gente ya conoce que tenemos ligamentos cruzados anterior y posterior y también tenemos los meniscos, que son las partes que más se suelen lastimar, lesionar. Cuando tenemos una persona que se golpeó la rodilla, lo primero que vamos a preguntar es ¿cómo se golpeó? Porque eso nos va a dar una ayuda para saber qué se pudo ver lastimado. No es lo mismo una persona que se cae de rodillas, a una persona que está jugando al fútbol o caminando y se tuerce la rodilla. Una persona que se cae de rodillas, la lesión más común que tiene es un golpe en la rótula, que es el huesito que comúnmente se dice la tapita de la rodilla, y se puede fracturar. Una vez que preguntamos cómo fue, si nos dicen que es una torcedura o un golpe en el costado, sabemos que esa rodilla se dobló. Entonces la revisamos y lo primero que buscamos es si hay líquido en la rodilla. A veces, solamente mirando la rodilla, uno se da cuenta que está muy hinchada. A veces no. Si no, si no está muy hinchada, hay una maniobra donde se aprieta con los dedos de la mano, la parte de arriba y de abajo de la rodilla, haciendo que si hay líquido adentro, se corra todo para adelante. Y con el dedo índice golpeamos la rótula, la tapita de la rodilla. Si hay líquido, la rótula va a bajar y va a subir. Se siente que hay líquido adentro que está como flotando. Eso nos indica que hay una inflamación, que hay líquido y debido a una inflamación. Ahora, si se debe una inflamación leve o grave por una ruptura de un ligamento o un menisco, eso lo vamos a saber más adelante con otros estudios. Otra maniobra que se hace para saber si están lesionados los ligamentos internos o externos es tratar de angular la rodilla para provocar el dolor. De esa manera, si doblamos la rodilla para un costado, estiramos un ligamento interno o el externo y si duele es porque están lastimados. ¿Cuántos están de lastimados? Eso depende de un estudio que se llama resonancia magnética. Y la otra maniobra es para los ligamentos cruzados. El anterior y el posterior se hace una maniobra doblando la rodilla, buscando lo que se llama signo del cajón. Uno toma la pierna, para los médicos la pierna es de la rodilla para abajo, la lleva para adelante y para atrás, como si fuese un cajón. Lo normal es que no se deslice. Si se deslice es porque hay una ruptura del ligamento. En realidad todas estas maniobras eran muy útiles antes de la aparición de la resonancia magnética. En mi práctica diaria, yo no trato de martirizar a los pacientes porque si yo le hago estas maniobras me van a odiar a mí y a mi mamá. Aparte que les duele mucho, no es como para que yo decida qué tratamiento vamos a seguir porque puede estar levemente distendido un ligamento y la decisión para seguir un camino terapéutico nos va a dar señalar una resonancia magnética. Entonces lo que hago en la primera entrevista, en la primera revisación es constatar qué le duele, si tiene líquido o no. Y si tiene mucho líquido existe la posibilidad de que se evacúe haciendo un drenaje de la rodilla haciendo una punción con una aguja para evacuarla. ¿Para qué se hace esto? Bueno, al retirar ese líquido hacemos que calme el dolor. Inmediatamente después de eso se le hace un drenaje compresivo para evitar que se vuelva a hinchar y se le indica al paciente que tome unos antiframatorios que se ponga hielo local 10 minutos 3 veces por día y después hacemos una radiografía y seguimos después si sigue con la molestia a la semana le pedimos una resonancia magnética. Entonces vamos cerrando, ya se nos acaba el tiempo así que los saludo, hasta la próxima vez y gracias por mirarme. Vamos a la pausa, cuando volvamos tenemos más Yo El Hijo Deporte les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar en youtube.com.ar y en facebook.aralasproductora www.productoraalas.com.ar Madervent Sociedad Anónima Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday desde la materia prima al producto final promoción industrial con desarrollo sustentable fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra la mejor calidad y el mejor precio facilidades de pago trabajamos con todas las tarjetas de crédito Madervent Sociedad Anónima Agua de mesa envasada MOL agua pura, fresca, natural entrega a domicilio sin cargo pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739 elaborado por M. MOL calle 154 esquina 10 plátanos disfrútela en su hogar en su empresa en la escuela en un centro sanitario en todos lados agua MOL agua de mesa envasada agua natural para todos los hogares recuerde 4223-4454 4215-5739 volvemos a la pausa aquí en Yo Elijo Deportes y nos vamos al Club Andana allí se realizó una recorrida por las nuevas instalaciones que el club puso en funcionamiento ya se las habíamos mostrado nosotros hace 20 días atrás y creo oportuno volver a tenerlas con visitas interesantes como la gente del Club San Miguel como la visita del intendente Patricio Mussi la palabra de muchos de los que allí se encontraban comenzamos con la entrevista a los chicos de Aldana y San Miguel a los chicos de Aldana ¿cómo te llamás vos? Jesús ¿cuántos años tenés? 6 ¿jugás al fútbol? ¿en qué categoría? con 9 bueno, ¿estás contento que tiene una sede nueva ahora? ¿te gusta? bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? a mi mamá ¿a tu mamá? bueno, ¿cómo se llama tu mamá? María bueno, vos vení ¿cómo te llamás? vení, no querés vos ¿cómo te llamás? Tiago ¿eh? Tiago bien, ¿y qué categoría jugás? 2009 ¿y a quién le querés mandar saludos? a mi mamá ¿a tu mamá? ¿y qué comida hace tu mamá que te gusta a vos? a ver, mirá ahí a la cámara milanesa las milanesas con papas fritas y huevos fritos muy bien ¿vos cómo te llamás? Tiago bien, ¿y a quién le querés mandar saludos? mi primo ¿a quién? mi primo ¿a tu primo? ¿cómo se llama? Santino bien ¿te gusta alguna comida de las que hace tu familia? sí ¿qué comida te gusta? fideo muy bien, Fidel muy bien bueno, gracias ¿vos cómo te llamás? Elías ¿o cuál es el puro hernaldana también? sí ¿en qué categoría? 2005 bueno, ¿estás contento de la nueva sede? sí bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? a... a mi papá a tu mamá ¿y qué comida te gusta más de la que hace tu mamá o tu abuela? milanesa en la napoletana ¿cómo se llama? valeria ¿y qué opinan? ¿los vecinos se acercan acá? ¿o tendrían que acercarse más? no, sí se acercan se acercan, muy bien ¿qué le cocina a sus hijos usted? fideos, milanesa ¿qué es lo que más les gusta? los fideos con tuco los fideos con tuco la milanesa en la napoletana vamos a tener que ir a probarlos su vida dale bueno, muy amable ¿vos cómo te llamás? valeria ¿te gustan los fideos con tuco que hace mamá? sí muy bien ¿a quién le querés mandar saludos? a mamá ¿cómo se llama? valeria muy bien, listo, gracias más chicos de San Miguel ¿cómo es tu nombre? joaquín alejandra las Torres joaquín sí ¿estás contento de venir a la inauguración de un club así? sí es cerca de tu club también, ¿no? sí ¿y vos ahora qué esperás que hagan el de ustedes? ¿te gustaría que hagan uno de ustedes? sí bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? a mi abuela ¿cómo se llama tu abuela? Silvia ¿y tu abuela hace un pastel de papa bárbaro, no? ¿me dijeron? no ¿cuál es la comida mejor que hace tu abuela? eh, bombita de papa croqueta de papa, mirá vos bombita ah, ¿cómo se hace eso? ¿con queso adentro? no, sí con queso adentro ¿vos cómo te llamás? Benjamín Benjamín ¿y en qué categoría jugás, Benjamín? bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? a mi abuela ¿cómo se llama tu abuela? Susana ¿y qué comida hace la abuela Susana que te gusta a vos? a mi abuela Cristal ¿vos sos hermana también de él? no bueno ¿y le gritás que juegue bien? bueno, ¿a quién le querés mandar saludos? a mi hermano ¿cómo se llama? Benjamín 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 Fernando es uno de los árbitros de los torneos Evita y también con él conversamos estamos con Fernando, uno de los árbitros de este torneo Evita que hoy está participando en la inauguración de la nueva instalación del Club Andana ¿estás contento? te veo satisfecho es lindo, ¿no? sí, la verdad que es muy lindo que se puedan levantar los clubes así es un privilegio para los chicos porque todo esto es para los chicos y ver que los chicos pueden disfrutar de instalaciones así es algo muy lindo bien, decime una cosa hablando del torneo Evita ¿cómo se está desarrollando? ¿los padres se portan bien? ¿los chicos hacen caso? no, la verdad que este año estamos teniendo un torneo Evita muy lindo, muy competitivo en todas las zonas y esto es fútbol esto es pasión así que mucho los padres se portan bien pero hay mucho aliento hay mucho apoyo de los padres de toda la gente la verdad que mientras que ese aliento no sea violento bienvenido sea, ¿no? perfecto eso es lo que se intenta y lo que se inculca a los padres a los delegados es que esto es fútbol que la pelota como dijo un día Diego no se mancha, ¿no? la última ¿qué que tenés que dirigir hoy? ¿quién juega? hoy estamos inaugurando reinaugurando al Club Aldana está Aldana San Miguel un amistoso son amistosos, sí para el Club San Miguel vino a aportar un poco para para esta inauguración así que vamos a estar teniendo una jornada linda Javier Lugones es el responsable de los torneos Evita permanentemente está en contacto con nosotros y de esta vez también lo entrevistamos es, bueno cara de satisfacción, ¿no? porque hoy me decían varios de los que entrevisté que los torneos Evita van bien que estamos adelantados pero además inaugurando nuevos nuevas sedes de los clubes sí, sí la verdad que muy contento me pone muy feliz la reinauguración de los dos clubes no tanto de este de colegiales como la de Aldana gente que trabaja mucho como la delegada general en su momento que habló allá en colegiales que hizo mucho mucho esfuerzo bueno, después le tocó irse del club y bueno y hoy ve al club de sus amores como está y la verdad que que a mí como cabeza de esto me pone muy contento y que venga el intendente a reinaugurarlo mucho más todavía porque siempre estamos en contacto y hablando de los clubes y bueno hoy se ve el fruto del esfuerzo que hace el intendente también Gabriel, el año pasado de esta época estábamos jugando la fecha 5 o 6 del torneo ahora vamos a jugar la 11 pero va a haber días que no se va a jugar el 29 no se juega y después el 11 y el 18 de agosto tampoco no pone en peligro la continuidad del campeonato no, no, no para nada estábamos sacando justo cuentas ayer en la oficina este por los días que tenemos de menos pero bueno estábamos muy adelantados la verdad que estábamos estábamos llegando más o menos bien a fines de noviembre terminando todo con las finales incluido así que por eso adelantamos la semana pasada el día jueves y bueno después tenemos ahora el 9 de las elecciones después tenemos el día del niño que creo que cae 16 y bueno está el 17 de feriado que no creo que lo juguemos estamos analizando pero no creo este fue uno que eran dos domingos más de agosto y bueno tenemos todo septiembre octubre tenemos ahí la selección el día de la madre pero después tenemos casi todo noviembre así que gracias a Dios vamos a llegar bien Carlos está bien gracias no por favor gracias a ustedes Liliana Drev es la delegada general del Club Aldana y no podía pasar este programa sin tener su palabra que se nota visiblemente emocionada se inauguran las nuevas instalaciones del Club Aldana y la veo muy contenta ¿no? estoy feliz feliz tengo una emoción impresionante pensé que no iba a llegar a ver esto pero estoy feliz y agradezco en el alma en el alma la conducción Musi a muerte a muerte gracias a ello tengo lo que tengo bueno y esto es digno también para los chicos y para los vecinos que vienen la verdad que sí la verdad que sí los chicos les hacían falta a los vecinos ver que que crecemos que crecemos todos juntos porque es crecer es crecer y darle al pibe lo que realmente uno le quiere dar no lujo sino esto a ir todo de la mano al mismo lugar ¿qué le decían los chicos cuando veían que esto iba creciendo? los chicos anoche pasaron y me decían Lili ¿viste que lindo se ve? ¿viste Lili? pintaron ¡uy! tenemos los baños y eso no tiene precio no tiene precio no y los padres que muchas veces apuestan a que no se hagan las cosas dicen no lo van a hacer para aparentar y no lo van a terminar ¿qué dicen los padres? no te digo que hay muchísimos padres que han dicho se hizo le digo ¿viste? que se hizo dice entonces no hay que darle espalda no, no hay que darle espalda tenés que ir de frente y todo se da todo se da gracias lógico a la gente del municipio que tenemos si no, no lo tendríamos Liliana, muchas gracias no, gracias a ustedes por estar siempre con Aldana agradecida ¿de qué institución son ustedes? San Miguel ¿y ustedes están también construyendo algo? no, estamos esperando están esperando pero viendo esto uno tiene más ánimo piensa que se puede hacer ¿no? obvio que estamos siempre lo que hace el intendente siempre ¿tienes tener una cosa igual en tu club? sí ¿cómo te llamás vos? Eljamín ¿eljamín en qué categoría jugás? 2008 ¿vos cómo te llamás? Cristian ¿en qué categoría jugás? 2003 ¿y te parece lindo esto? sí ¿bien? ¿es tu nombre? César ¿y en qué puesto jugás? 2002 ¿en la 2002 y en qué lugar de la cancha? ¿eh? ¿en qué lugar de la cancha jugás? arriba arriba, muy bien ¿hacés muchos goles? sí ¿qué te parece esto? bueno bueno, es bueno sí Fabricio Fabricio, acércate un poquito vení ¿vos jugás al fútbol también? sí ¿en qué categoría? 2005 ¿qué te parece esta nueva sede del Club Altara? bien ¿estás esperando que le hagan la de ustedes ahora? sí muy bien muy bien bueno, muchísimas gracias ¿eh? muy amables bueno, volvemos a una pausa vamos a esta pausa y cuando volvamos más información aquí en Yo Elijo Deportes y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! La producción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Esa envasada MUL, agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Elaborado por M MUL, calle 154, esquina 10, Plátanos. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario. En todos lados, agua MUL. Agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Se realizó una nueva exposición del Autoclub de Berazategui y también de allí tenemos un informe. Feliz, contento, muy agradecido. La verdad es que cuando viene gente y me dice gracias por esto, me da un poco de culpa porque no hago mucho. A ver, sí, entiendo que ellos lo valoran y si lo valoran es porque no debe ser algo que abunde en el mercado. Todo lo que abunda es más barato. No debe haber mucho en el mercado, por eso agradecen. Pero no me entra en la cabeza hacerlo de otra manera porque si nada más nos piden el lugar y después puedo venir y ver un lugar maravilloso, lleno de familias de Berazategui y de otros lugares. Pero pienso en la gente de Berazategui que me decía qué linda muestra, gracias por esto, qué linda muestra, gracias por esto. Entonces yo le decía, no, mirá que yo no fui, fueron ellos. La verdad es que entiendo que no debe ser algo que abunde, pero no lo sé hacer de otra manera. ¿Cómo no nos vamos a ayudar? Es un grupo de familias que no nos piden nada más que el lugar. Juntan no solamente mucho fierro, sino mucho corazón, mucho sentimiento. Justamente lo contrario a lo fierro. Si sos fierrero, sos fierrero, se relacionan con tuercas y con motores. Y acá lo que más veo es afecto, historias, llantos, sonrisas, alegría, familia, gente que vive apasionada día y noche detrás de esto, yendo a cualquier lugar del país a buscar una tuerca, pero claramente detrás de otra cosa. Esto le llena la vida, esto le llena de amor, esto, nada, como cualquier pasión en la vida te da la energía suficiente para vivir, ellos la encuentran acá y yo la encuentro con ellos. Doctor, cuando vio algunos autos antiguos, ¿se acordaba de ese Renault, ese color champán que usó con su padre en alguna campaña? Sí, como me acordaba primero del Falcon que tenía mi papá. Mi papá tuvo todos los Falcon hasta que no se hizo más. Cuando no se hizo más vino a casa como si contaba la muerte de un familiar que íbamos a dejar de ver. No sabía casi ni cómo decirnos. Ese Falcon que tenía el asiento entero y bueno, ahí adelante se apoyaban muchas cosas, largos viajes. Mi papá era muy callejero, cerraba el consultorio, nos cargaba toda la familia y mi mamá tenía que armar tupper con torta, tupper con tarta, jugo, el otro con el agua caliente, una baranda arriba del auto. Común no había tantos lugares para parar en la ruta e ir comprando. Y después cuando fui intendente tuve ese Renault 11 que le dio y le dio y le dio. Él venía en la mañana, veníamos por la Mitre, parábamos cada 20 metros porque los vecinos se asomaban, ya sabían que él venía y lo hacían así y él frenaba. Y por la ventana le decía, doctor, el lado de al lado me golpea la pelota, doctor, el perro del vecino, doctor, la zanja. O sea, escuchás a la gente, escuchás los problemas de la gente, ese era el Facebook de ese momento, el Twitter, la mensajería de texto, era así, era la ventanilla del vidrio que se bajaba. Yo para llegar de Berazategui a la municipalidad teníamos, qué sé yo, 50 minutos. Ahí mi viejo me dejaba y yo me iba caminando a la escuela secundaria. Muchos recuerdos, siempre un auto en el medio de los recuerdos, pero más allá del fierro, les decía, de la muestra prestigiosa, la mejor, no hay otra en el sur, lo lindo es que sea gratis y ver familias que pueden venir a pasar un fin de semana, un domingo. ¿Qué le significa al Autoclub tener un espacio como este para poder mostrar todo lo que hacen y el cuidado que le dan a tantas unidades? Significa absolutamente todo. Nosotros tenemos la posibilidad de armar esto gracias a que tenemos el espacio, tenemos el apoyo y tenemos la ayuda constante, el poder golpear una puerta, llamar un teléfono a Federico, a Nancy, están siempre atentos y nada, el trabajo, el trabajo de todos nosotros, que lo que nos une, yo siempre digo que el Autoclub, para nosotros el auto es un vehículo para trenzar amigos, no importa si tenés un Fiat 600, una Siambreta o tenés una Bugatti, el tema cuando nos sentamos en la mesa a comer unos fideos o a comer una milanesa, charlamos de nuestras cosas y nos juntamos y estamos expectativa todo el año para, este es nuestro, digamos, punto culminante de la realización de cada año, poder mostrar simplemente lo que hacemos, nuestro trabajo y el de nuestros amigos. ¿El estado y el mantenimiento casi impecable de estos autos lo hace muy costoso esto? No, no, esto es hobby, realmente la mayoría de la gente se amaña, nos gusta, lo hacemos para evitar de estar usando un psicólogo, para evitar de tener problemas en nuestros trabajos, pero la idea es hobby, todo únicamente es hobby y bueno, gracias porque él dice que no, pero lo tenemos que agradecer porque obviamente nos dio un espacio para poder mostrar lo que nosotros hacemos y que realmente lo muestre de esta manera, poder mostrarle a la población el patrimonio histórico y de manera gratuita, la verdad que es muy importante. La verdad estamos muy, muy contentos, muy conformes, porque la convocatoria fue buenísima. Felices, felices, porque los chicos están muy ocupados y contenidos, se nota. Poder brindarle a la comunidad la posibilidad de un desarrollo, integración y mantener a los chicos ocupados en algo saludable para ellos. Y aparte lo que estábamos justamente destacando es que incluye a chicos chiquitos, pero especialmente a los adolescentes, que son los que por ahí plantean otro tipo de problemática mucho más difícil de solucionar. El hecho de poder traerlos acá y mantenerlos activos con este tipo de eventos es fabuloso. Están muy contentos los chicos, y las mamás, las mamás están muy conformes. Bueno chicos, ¿qué les parece esta jornada? Muy bueno. Muy bueno. Está lindo. ¿A qué jugaron? A muchos juegos. A muchos juegos, al metegol, al tejo, al ping pong, a la soga, a dibujar, a pegar. Estuvo muy bueno. ¿Qué edades tiene? 15. 10. 14 y medio, 12, 13, 20. ¿Qué te parece esta jornada? Bien. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien. A todos. A la play. ¿Con quién viniste? Con un amigo. Sí. ¿Cuántos sueños tenés? Ocho. ¿Y vas a volver? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi hermano. ¿Y vos con quién viniste? Con mi primo. ¿Y vos? ¿Qué? Con quién viniste. ¿Con mi hermano? Sí, pero sí. ¿Bien? Sí. ¿Vas a volver? Sí. ¿Qué? 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 Si te gustan los juegos. Sí. ¿A qué jugaste? ¿Eh? ¿A qué jugaste? Nada todavía. Nada. Nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!